¡Suscríbete al canal! 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 una galería comercial esto es todo lo que era el establecimiento ahí estaba la barra donde ponían la comida y bueno por aquí es por donde venía la gente a tomar sus tapillas como veis es que prácticamente se han ido dejando aquí todo y esta zona sí que se nota un poco más vandalizada pero bueno está más o menos conserva todo lo que es en sí el propio establecimiento está bueno es justamente la galería comercial a que se ha dicho que es súper extraño que dentro de un gimnasio esté todo eso y bueno como veis es que tenía justamente atrás había una peluquería aquí sería una tienda que no lo sé lo mismo porque está cerrada a ver si consigo ver algo pero no pone nada esta que tampoco se queda porque no pone ningún indicativo y aquí está pues una gente de viajes así que bueno pues venías al gimnasio podías viajar podías tomarte estos pinchitos y cortarte el pelo básicamente ahí por aquí estamos en la zona que está un poco es más cómodo de ejercicio porque bueno está ahí estaba la sala de pilates aquí hay dos pistas de squash las pistas de squash y aquí hay una pista de tenis cubierta fijaros que lo que es la pista de tenis es que es enorme 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 para ser una pista que está dentro de un edificio no sé por qué pones ante y bueno la verdad es que viendo tanta pista de tenis y tal me va a apetecer echar una partida así rápida así que voy a ver si encuentro alguna bola de tenis que bueno he visto muchas y sobre todo una raqueta de tenis también que lo que no es el jula jop creo que lo mío no es el jula jop y la verdad es que me la he jugado mucho porque como me habían escuchado los de la obra estamos en lo que justamente ya es las dos salas que son como de fitness que está esa de ahí en la que he estado ahí y bueno ahora voy a subir a la que es la zona de gimnasio donde estaban todas las máquinas y vamos a ver que nos encontramos esto es todo porque lo han vaciado o sea si os dais cuenta ahí están las marcas de lo que son las máquinas que no están y todo esto pues está lleno 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 de máquinas y no cae ninguna joder que rabia porque está lloviendo y yo quería salir y la cosa es que no voy a salir porque fijaros la grúa se está moviendo con lo que quiere decir que hay obreros trabajando y justamente si salgo aquí lo que es la pista de tenis me pueden ver pues va a ser una pena que no haya podido ver justamente lo que es la parte de arriba pero bueno os la voy a enseñar porque voy a venir otro día seguramente la próxima vez venga acompañado para vosotros serán unos segundos para mí serán unos días nos vemos ahora vale chicos pues ya estamos justamente en lo que es en la planta de arriba que como veis está lleno de pistas de tenis y la cosa es que queríamos echar un partido yo he encontrado una pala y nos queda una más pelotas de tenis no creo que haya problema porque hemos encontrado por todas las plantas pero vamos a buscar a ver si hay otra pala ya ves tenemos ya la otra pala de tenis así que nos falta una pelota hay una va coge la otra también ya ves dos mejor que una y el trofeo para quien gane os he encontrado las malditas pelotas así que vamos a echar un partidillo así de domingueo un amistoso te imaginas que eres el de seguridad tío y vienes aquí y subes y te encuentras a los chavales cuando al tenis o sea si os estamos sorprendidos oye que es un M1 ¿sabes? que se ponga con una silla de fútbol ahí de árbitro ojalá tío es más de un trofeo que gane el mejor a cuánto? a 5 a 5 valer uno la Unas palabritas, es decir que ha sido un partido difícil, Miss es un rival duro, nada comparado con nadar y me da mis vueltas. Yo soy Roger Federer, me ha cogido una raqueta en mi vida, Julio, y el que gana es el que encuentra ahora un lingoto de oro. La sartén era efectiva, tenía mucha pegada, era un poco lenta, pero cuando le dabas. Tenía fuerza, sin embargo la otra era como una mariposa, la otra era como una vista. Te ha salido de defender muy bien, así que nada, le otorgo el trofeo de ganador del torneo de tenis de urbex. Vale, sigo en la ciudad, espero que estás bien. Nada, no he cogido una raqueta en mi vida, Julio. Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.